Este sábado 1 de enero, en un acto solemne se tomó protesta a Francisco Martínez Neri como nuevo presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en inmediaciones de la Plaza de la Danza, en donde con una sesión de cabildo se dio inicio a la administración del contador público. Asimismo, el ahora edil tomó protesta a los concejales del ayuntamiento, los cuales estarán en funciones hasta el 2024. Francisco Martínez Neri pronunció un discurso en donde trató diferentes temas, entre los cuales destacó que su administración dará solución al problema del comercio informal. Además, dijo que dará cabida a los problemas de la recolección de basura y otras situaciones que dejó la administración saliente, reiterando que el diálogo será el factor principal para estas acciones. En entrevista a los medios de comunicación, Martínez Neri pidió a la ciudadanía paciencia para poder dar solución a los muchos problemas que tiene el municipio. Además, señaló que en dado caso de que alguien quisiera externar algún descontento, las puertas del ayuntamiento estarán abiertas para todas y todos, pues dijo que es la casa del pueblo y se estará trabajando para él mismo. A la ciudadanía le pido comprensión, apoyo, contribución y sobre todo decirle que esto va a estar abierto para todos. Aquí voy a atender a todas las personas que quieran venir a platicar conmigo, porque eso es lo que tiene que hacer un presidente. Por otro lado, se dio a conocer que una parte del cabildo estará conformado por mujeres, a lo que el municipio señaló que se estarán realizando un sinfín de acciones en pro de este sector de la población, pero sobre todo, enfatizó que no se tolerará el acoso sexual en su administración. Sí, apoyo total a la mujer y cero al acoso sexual. Con información de Alejandro Santiago e imágenes de Joshua Cantú, MBM Noticias.